Desciendes como suave lluvia de otoño Cantando sobre mis techumbres invisibles Mi tierra se humedece y bebe de ti, de tu agua generosa Y brotan flores del corazón, susurros que me despertarán De pronto de mi sueño invernal, de mi dolor antiguo Frío Música 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 Entonces me conviertes luego en un concierto En un inesperado canto de alma fresca Mi tierra se enamora y bebe de ti, de tu agua generosa Y brotan flores del corazón, capullos tiernos que crecerán En una primavera de sol, que llega en pleno invierno Y brotan flores del corazón, capullos un feliz Gracias.